Guillermo Moreno está en línea, ex secretario de Comercio Interior. ¿Qué haces Guillermo? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer escucharlos. Igualmente, gracias por atendernos. Moreno, bueno, a ver, contame, ¿qué está viendo con Massa? Mira, primero hay que valorarle la audacia. Bueno, siendo abogado, joven, que el hombre se ponga a resolver los hechos económicos, habla de una audacia a toda prueba, no sólo de él, sino fundamentalmente de Cristina, también, que pone su futuro, incluso de libertad ambulatoria, en las manos de Massa y en la resolución de un abogado de derecho económico. A ver, ¿qué estás queriendo decir, Guillermo? Traducime eso, dale. Y, si esto termina mal, está claro que Chivo Espiatorio, de la misma manera que lo fue Menem de los 90, vas a ser Cristina, y ella lo sabe. Eso está más que claro. ¿Y vos crees que puede salir mal? Bien, ahora veamos a ese tema. Primero, la audacia de Massa y de Cristina, lo cual habla a todas luces de las limitaciones de comprensión del proceso y de equipo de Cristina. Vuelvo a repetir, porque quizás no fue claro. Esto habla a todas luces de la limitación de concepciones, esto es de la limitación para comprender la realidad, y de equipo de Cristina, fundamentalmente. Segundo tema, uno le desea el máximo de las suertes a Massa. Digo el máximo de las suertes porque no sé, la verdad que desconozco su vocación religiosa, si la tiene, prácticas religiosas. Por lo tanto, si está en el mundo del que es agnóstico o demás, uno le desea suerte. Y se lo deseo de corazón, ¿eh? No lo estoy deseando por decir, se lo estoy deseando de corazón. Por lo que acabo de decir también, por lo que dije anteriormente. Ahora, tercero viene la factibilidad del proceso. Ahí hay un tema que empieza a ser recurrente, que uno pensaba que era simplemente una visión política del gobierno y que tiene que ver con cómo está la economía argentina. Para el presidente, Alberto, sin hacer leña del árbol caído de él, porque ya está, ya dijimos todo lo que teníamos que decir de Alberto, lo que estaba aconteciendo era una crisis de crecimiento. ¿Vos lo escuchaste? Sí, sí, sí. Muy bien. Dentro de esa crisis de crecimiento hay dos sensaciones que coinciden con las dos alas del frente de todos. Y cosa que esto es muy importante que tengamos claro, al menos mi opinión. La visión de algunos que consideran que el exceso de crecimiento debino en desajustes macroeconómicos y problemas de liquidez. Por lo tanto, tenés un tema financiero que se agudizó en junio con el déficit comercial, porque importaste barbaramente. Y entonces, lo que uno podía emular con la economía está sobrecalentada. Algo similar a lo que dijo el fondo también, cuando dijo, bueno, están consumiendo Argentina, está consumiendo mucho. Y la otra, la del fondo, perdón, del frente de todos, más identificada con Cristina, que diría, hay un crecimiento pero no hay desarrollo, no hay distribución del ingreso. Entonces, el problema pasa a ser distributivo. Hay algunas notas de algunos periodistas íntimos de Cristina ayer mencionando este tema, una extensa nota mencionando este tema. Más, una serie de comentarios de los muchachos y muchachas que rodean el Instituto Patria. Por el otro lado, está la visión del diagnóstico macroeconómico, que entre otros tengo yo, que dice, estamos en una supercrisis producto de un déficit fiscal espantoso y de un déficit del sector externo tremendo. El déficit fiscal hizo colapsar el gobierno de Alfonsín, el déficit del sector externo hizo colapsar el gobierno de De La Rúa. Estamos con los dos déficits al mismo tiempo y lugar. Y el corset, el que tipifica esta macroeconomía, es un espantoso acuerdo con el FMI. Con lo cual decimos, mire, no solo el diagnóstico es antitético a lo que ustedes tienen, sino que hay que modificar de raíz este acuerdo con el fondo porque se va a la Argentina a una hiperrecesión, a una hiperinflación. Si se cumple el acuerdo con el fondo, vamos a una hiperrecesión con depresión económica a fin de año, y si no se cumple, vamos a una hiperinflación. Claro, parecería ser que en estos dos diagnósticos, Massa, por lo que está trascendiendo, empieza a acompañar el primero de ellos. Sí, claro, claro. Un acuerdo con el FMI. Muy bien. Ahí... No tiene mucho margen como para que no sea así, Guillermo, ¿no? No, hay que reformularlo. El margen es, señores, reformulemos este acuerdo, definamos con precisión quién pone la plata, por eso la renta, la ley de arrendamientos rurales y los derechos de exportación, con eso resolves el tema fiscal y ponés la plata arriba de la mesa, porque todo acuerdo entre un acreedor y un deudor se sostiene en que el deudor tiene que pagar. Qué quilombo que armás en el... Digamos, porque también, tenés razón, digamos, yo coincido con vos, el diagnóstico es perfecto de lo económico, ahora salís de eso y el sábado se plantó la rural, con todo el poder que tiene la rural, con la política que responde a la rural, con los medios que responden a la rural. Muy bien. Sí. No haces eso, te plantás frente al pueblo. Porque si vos pensás que esto es solamente un problema... Vos hablás del pueblo como una cuestión organizada, y esa es la diferencia. No, no, está bien, no, no. Pero está bien, no está organizada. Entonces vos... ¿Quién te defiende, Moreno? No, está bien, vos te abusás del pueblo por su desorden. No. Por su debilidad. O sea, en la debilidad de los jubilados que no están organizados. Sí, sí. En la debilidad de los pensionados. Sí. En la debilidad de los trabajadores vos te abusás. No, vos no te abusás. Lamentablemente se llevó a esto después de un largo proceso en la Argentina. Bueno, pero vos te abusás, porque si te hubieran organizado no harías esto. No, es cierto. Por eso se trata de desorganizar las organizaciones sociales, los sindicatos... Bueno, amigo, 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 amigo. No estamos hablando de que los dos somos iguales. Estamos hablando en función de los interés y los interés y lo que representa cada uno. Yo acepto lo que vos decís. Yo acepto que porque la rural es lo que expresó el sábado y los jubilados son un cuerpo amorfo hasta que aparezca alguien que los organice. Vos te abusás de los jubilados. Bueno, pero yo soy peronista. Vos tenés que entender que yo soy peronista. ¿Y vos crees que si vos implementás esa medida van a salir a la calle los jubilados y el pueblo a defenderte? No, no es un problema de si me definen o no. Es un problema de lo que está bien. Yo hago política partiendo de lo que está bien. Sí. Y en función de eso guío mi accionar. Yo tengo el límite de la práctica... Yo coincido con vos, pero también... Pero te comiste varias... El límite de mi pragmatismo es el bien y el mal. Está bien. Está perfecto. Bueno, entonces, bueno, yo no empecé a los 14 años y tengo decenas de amigos muertos para pensar que puedo ajustar la macroeconomía sobre la sangre y sed de los jubilados. Permitime que yo, aunque quede solo, piense esto. Eso es una medida audaz, digamos, ¿no? No temer las dificultades y el riesgo que eso implica. Eso es una medida audaz. No, eso implica tener claridad sobre el bien y el mal. Bueno, eso no lo va a hacer, Massa. Lo tenés claro que no lo va a hacer. Muy bien, entonces, si no... Pero bueno, acá vamos al tema. La posibilidad incluso de que el diagnóstico errado sobre lo que pasa en la economía argentina permanezca en el seno del gobierno, incluso en la cabeza de Cristina, va a determinar el camino que se trace. Va a determinar el camino que se trace. Vos tenés que resolver el tema fiscal con crecimiento, no con ajuste. La única posibilidad de resolver... O sea, vos creés que si hay ajuste, estamos a fin de año con una hiperrecesión. Con una hiperrecesión y con depresión económica y obviamente lo que vos decís, conociendo yo a mi pueblo, que hoy está desorganizado, va a estar súper organizado. Porque vos mismo lo estás exigiendo. Vos qué salida le estás... Yo no creo, Moreno, ojalá que alguna vez se vuelva a organizar la cosa. Pero que no se organice en función de un corralito, que se organice en serio. Para que esta... No, pero escúchame, escúchame, yo tampoco deseo una explosión. Porque a lo que vamos yendo es que solamente te van dejando la posibilidad de una reacción y yo no quiero eso. La quiero evitar. Está bien. Yo quiero evitar lo que vos estás señalando. Con todo respeto lo digo. Bien. Yo lo quiero evitar. Entonces, la política está para evitar las catástrofes, no para aprovecharlas. Bueno. Ya la Argentina tuvo demasiado de esto. Ahora. Sí. En este esquema lo que vos tenés que evitar es el ajuste. Y lo evitás si pones arriba de la mesa con precisión quién va a poner la plata. Y lo único que la puede poner es la sociedad rural. Si no te da la política, por lo que vos acabás de decir. Sí. Te estás abusando del débil y por eso no vino el peronismo a gobernar. Bueno, coincido con vos. La verdad que en eso coincido con vos. Te mando un fuerte abrazo y nos quedamos analizando lo que acabás de hablar. Gracias, eh. Te mando un abrazo. Gracias, amigo. Hasta luego. Un abrazo. Bueno, sí, yo coincido con esa visión. Sí. Pero no lo va a hacer más a eso, eh. El problema es que es dinámico también esto, eh. ¿Dinámico en qué sentido? Y que, a ver, vos tenés un escenario que estaba planteando recién Guillermo, que es, bueno, mirá, o el ajuste que te lleva directamente a una depresión económica. ¿Vos coincidís con eso? ¿Ajuste de depresión económica? Yo considero que si en este momento ajustás en un país que tiene 40% de pobres no tenés muchas chances de no tener una depresión económica. Y sobre todo con un mundo que está entrando en la depresión económica. Es complicado. Sí. Y el otro lado vos tenés, bueno, vamos a empezar a hacer expansivos, a hacer un montón de políticas públicas que permitan expandir la economía. Bueno, vas a tener que emitir. Y si emitís ahora, podés tener una hiper. Ahora, la realidad es que algún camino intermedio se puede encontrar. Bueno, yo ahí voy por la misma línea, porque yo creo que la audacia que menciona Moreno respecto a Massa tiene que ver o se explicaría, porque Massa se ve a sí mismo, se auto percibe como un gran mediador. Y yo creo que Massa, esto no quiere decir que vaya a tener éxito, ¿no? Es decir, tengo mis grandes dudas, pero Massa se percibe. Un mediador, a diferencia de Alberto, digamos, va a intentar lograr un acercamiento de las partes a partir de que los dos sectores tengan que ceder algo. ¿Sí? Entonces, bueno. La audacia para mí, Moreno la utilizó en términos despectivos, ¿no? O sea, la audacia de esto de tirarse a la pileta y no saber si hay agua. Digamos, para mí la utilizó en esos términos. Yo creo que la salida es la que dice Moreno. La gran mayoría de los argentinos la interpretan así. Otros que no lo saben, quizá son los confundidos y a los que los medios lo pueden llegar a marear. Pero es cierto, o sea, los dueños de las tierras son los que se están aprovechando hoy. Hoy siempre. El problema grave es que cuando vos decís el campo y ellos se enojan porque el campo no es todo lo mismo, es una boludez porque los representantes del campo son los que manejan el campo. Esta es la verdad. El pequeño chacarero no tiene voz dentro de la mesa de enlace. Lo que tienen realmente voz son los terrateñetes y lo que la tienen todo, lo que le ponen. Yo tengo guita, tengo voz. Si no tengo guita, no tengo voz. 8 y 20, señor. Córdoba, escribe muy realista y honesto Guillermo Moreno. Es como lo quieren a Moreno los oyentes. Lástima que Cristina elija tan mal los inoperantes y que nos están destruyendo. Es verdad, es como amor-odio, depende del día. Creo que puede terminar, esto puede terminar complicado. Sobre todo, ¿sabés qué? Me parece esto que mandaban nuestros oyentes recién, que puede haber violencia. A eso le tengo miedo. El poder está ajustando y está acelerando fuertemente, ¿no? Vos fijate, están acelerando, ¿no? Te están mandando que los pobres, que esto, que los movimientos sociales, que el piquetero, que están acelerando desde un sector. Están cebados. Están cebados, exactamente. ¿Cuál será la respuesta del otro lado? ¿Hasta dónde va esa aceleración? Para mí es al revés. El peronismo, en este estadio de su vida, de su vida política, que ha llegado a gobernar a través de una alianza, logró algo muy pocas veces vista, que es tener algo así como, por decirlo así, airbag. Más es el airbag de Alberto. Alberto chocó. Sí, está bien. Más es el airbag. Pero si se la llevan en cana, Cristina. Y bueno, pero ¿cuál es la ventaja? Vos, hoy, el gobierno puede desdoblarse. Vos podés tener una pelea política manifiesta con, por ejemplo, los militantes de Cristina, el cristinismo maduro, con la cámpora, yo qué sé, por ejemplo. No me entendés, Cristina va a presa. Te acabo de decir, te acabo de decir, vos podés tener al cristinismo, Cristina no puede ir presa, vicepresidenta, no puede ir presa. Lo que digo es... No, bueno, puede ser condenada y no puede ratificarse esa condena. No, bueno, pero que se le impida, por ejemplo, presentarse en la selección de 2023, que me parece que es el trasfondo de todo esto, ¿no? Sí. Quitarla de derechos políticos. Sí, quitarla de derechos políticos. Muy bien. Y supongamos que hay ahí una lucha fuerte, una militancia fuerte que va a tribunales, que va a Comodoro Pi, no sé, en fin, que va, que milita fuertemente que esa causa es injusta y que ese fallo es injusto. Pero el gobierno se puede doblar. Y yo no sé hasta qué punto incluso no le convendría más a eso. Mirá lo que te estoy diciendo. ¿Le convendría más a que Cristina sea condenada? A Massa no. A Massa le convendría mostrarse él como el dual de esta situación. Porque lo que yo te decía ayer, Massa va a tener que ser dual, si quiere ser Néstor Kirchner, va a tener que ser el dual de antes. Para mí eso es imposible. Es verdad, es muy difícil. En la política nada es imposible. Sí, pero Dualde salió muy quemado de ahí. Por la dirección de la política nada es imposible. Lo que quiero decir es que está en ese grado de situación. Por eso yo creo que lo que pasó es que la cega de Massa lo descolocó. ¿Por qué Dualde después no fue candidato? Si estaba tan atomizado. Bueno, a Dualde le pasaron muchas cosas. Lo primero es que la Argentina es un país que negocia todo menos la sangre. Bueno, por eso. Por eso digo, si vos querés que estás lejos de lo que pasó. Sí. De la violencia. Sí, sí. Yo leyendo los mensajes acá y viendo un poco lo que está pasando en las calles, yo no lo veo tan lejos a una cuestión violenta. Pero coincido con vos Tomás que creo que tampoco es muy difícil. Nunca nadie ha acertado en vaticinar las explosiones sociales. Las explosiones sociales no saben por qué se dan ni cuándo se dan. Claro, claro. Y hay un sector que la está buscando. Sí, claro. Por ahí se dan por datos que parecen chiquitos por situaciones que parecen chiquitas pero que terminan de rebalsar el vaso. La tesis histórica de los trotskistas era cuanto peor mejor. Porque vos llegabas más rápido al poder. Si el poder se prendía a fuego vos lo podías de alguna manera lo podías interpelar o incluso accionar sobre él. Ahora, hay una parte del macrismo de Juntos por el Cambio que sí piensa así. Que es claramente digámoslo Patricia Bullrich Mauricio Macri etcétera. Pero hay otra parte que no. Que lo que quiere hacer es llegar a una negociación con las fuerzas de la oposición en este caso con el peronismo y negociar un 2023 tranquilo. Acá está la verdad de la lucha entre halcones y palomas. Me parece que por ahora la están ganando las palomas. Sí. Por ahora. ¿Qué es eso? Vamos a ver qué pasa. No necesariamente Cristina debe ir presa para que la gente reaccione. Con ser condenada puede haber una reacción. Con ser condenada. Y yo te pregunto por acá en los centrales la Corte Suprema de Justicia también. La Corte Suprema de Justicia puede resistir los embates virulentos de muchos militantes en la calle sin tener ninguna mella sin tener ninguna si quedan quedando inmaculada yo no lo veo. No, seguramente no pero me parece que ya está definido. Cada uno trazó su camino político. Es que lo próximo de esto es la Corte Suprema. Cristina ahora va directo a enfrentarse con la Corte Suprema en términos políticos. Pero para mí está definida la Corte y la gente lo sabe. Ya sabe para dónde se definió la Corte políticamente. Para mí no está tan definida. Para mí hay muchos jueces que son liberos. Tres por lo menos. ¿De la Corte? Sí. ¿Quiénes tres? Para mí Maqueda es libero. Para mí Rosati es libero. Y para mí dos. Rosati y Maqueda. Ah, está bien. Rosati y Maqueda. Bueno, puede ser. ¿Entendés? Bueno, puede ser. Igual todo no queda después en la Corte. Hay otra instancia. No, no, no. Difícil. Sí, pero podés apelar de la Corte Internacional. Sí, sí, sí. Lo podés hacer, sí.